¿Qué es el compromiso? El compromiso va a pedir algo que perjudique a nuestro municipio, al contrario, buscar beneficios para que Cuauhtla salga adelante, ya que muchísimos años había estado atrasado y sabemos por qué, porque tenemos tanta deuda, porque las cosas no se han hecho bien porque no se trabaja con transparencia, hace falta obra en sus colonias. Entonces, agradezco a todos los ayudantes municipales que me acompañan en todos los recorridos y ahora ya acordaron que van a andar conmigo, dando fe de lo que se está haciendo en todas sus comunidades y obras como esas vamos a iniciar y faltan más todavía. Como presidente municipal les voy a dar resultados. Son hechos, no palabras. Y siempre lo voy a decir, juntos, juntos por amor a Cuauhtla. Muchísimas gracias.